Están al tanto de lo que ocurre con Mas Chirano Está claro que la Argentina Busca ahora el empate, lo tiene para Camesi Va para el Kun, va para el Kun, a ver Kun, a ver Kun Cantalo, 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 cantalo Cantalo, 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 gol argentino Goooooool 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 Argentino, Argentino, Argentino Como costó, gol argentino El Kun Agüero Ahora es otra cosa El partido está 1 a 1 Y vamos Argentina Una buenísima jugada de Messi Una excelente definición De Agüero Cuando salió el arquero casi llegando Justo para cruzar La pelota para el otro lado Pero Messi dejó tres hombres en el camino Lo puso un paso Y...